La información en vivo, ya hace tres años, Santos Gutiérrez, un hombre de 57 años, se desempeñaba como ayudante de construcción. Todo parecía ir bien pese a la falta de recursos económicos en su hogar. Sin embargo, repentinamente tuvo un derrame cerebral que lo dejó imposibilitado de caminar. A consecuencia de ello, él también perdió el habla. Han pasado tres años y debido a la falta de dinero para poder costear medicinas, vitaminas, entre otros, él no logra recuperarse. Vamos a conversar con su esposa, la señora Ignacia. Señora Ignacia, bienvenida a Exitosa. Él es una persona joven, 57 años, pero no puede recuperarse del todo. ¿Usted tiene problemas para caminar debido a que no pueden costear vitaminas, medicinas? Leche, vitaminas, más cositas, porque ya yo no puedo trabajar. Usted también tiene problemas de la columna. ¿Qué es lo que le recomendaron al señor Santos para que pudiera recuperarse rápido? Negrovión, benegrovión. ¿Y la caja cuánto cuesta aproximadamente? Como 200 cuesta. 200 soles, es una medicina cara y que podría contribuir a que el señor Santos se recupere. Se recupere, pues con las pastillas. ¿Vitaminas también? Sí, vitaminas, lechecitas, sí. ¿Qué es lo que cubre el CIS en este caso? No cubre pastillas suaves, paracetamol, eso, si no, no le hacen bien. Y no logra cubrir de repente otros gastos, cosas importantes para que él se pueda... Porque ahora ya no se puede llevar a la terapia porque es carito. Estaban a tener, pero ahora ya no, ya no me atiende. A consecuencia de ello, ¿él también tiene dificultades para comunicarse, para hablar? Sí, también quedó mal. Ahora poquito habla, pero ya para lo que estaba. La piernita, el bracito, quiero que se recupere. Pero sin las terapias, no. Usted tiene que ayudarlo con los baños, hacia algo. Sí, hacia algo. Yo también estoy bien delicada. Hay que verlo todavía. ¿Su pedido de ayuda? Sí, de la ayuda, que me ayuden en lo que puedan, pues. Muy bien, muchas gracias, señora Ignacia. Nosotros, Karina, vamos a dar el número de la persona en este caso que apoya a esta pareja que necesita el apoyo de todos nosotros. El número de la señora Yesenia Tazaico, que es la presidenta de la Olla Común, donde el señor Santos y su esposa se alimentan completamente gratis. El número de la señora Yesenia es el 934-054-758. Repetimos nuevamente, 934-054-758, 934-054-758. Si está en las posibilidades de usted poder apoyar a la recuperación del señor Santos, puede contactarse a este número. Pero exitoso en Lima, 95.5, la voz que integra al Perú.